no está en el teléfono y ese que cae ahí y ese es un battle royale entrenamiento el battle royale watson quiere enviarse notificaciones play online voy a cambiar el nombre no voy a poner un profil por la play youtube no por la play youtube hace publicidad de la página si no ve los ministerios carlos Ah, yo creo que me lo he visto Y lo tengo a la tarde Onde la persona suma 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 listo hay otro que fuera tío esto no lo he visto no lo podía marcar ten cuidado que lo tiene por la copeta 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 la copeta no tiene ahí con armas no tengo encima tenía la copeta al lado pues ya no tenía este hombre está bien perfecto vamos bien bien yo te estaba avisando por eso porque tenía la copeta y hostia colega por no me no me caigo tío me cago en la puta hostia puta esto es lo que más coraje me da al caerme yo solo tío a ver si capaz de subirme que hago en su puta madre cual yo no lo sabía yo no lo he encontrado a dónde arriba de la prisión sí 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 vamos allá hay otro hay otro entran abatido hostia hostia tener cuidado tío arriba en la torre así que la azotea la azotea tío aquí aquí está ahí diciendo marcado ahora pues yo me voy para allá porque ahí tienen que tener armas esta gente o aguanta aguanta un segundo aguanta diez segundos nueve ocho siete seis cinco seis uno pero ya salgo yo hostia tío yo también te voy a por ello tío o cambiamos de ronda de historia el mejor cambiamos porque estamos no hay aquí en la barra para nada ya no apoyar que yo 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 que está aquí donde está tío hostia puta encima me caigo el bar todo el significado tú te puede creer con el gas mira me meto aquí y ahora ahora estoy yo no me meto en el puto gas que no salgo no vea colega vuelve a jugar con el equipo que es venga guay no vea tío va más fuerte pero está bien está bien y con yo estoy pegando muchas voces que la niña está costada a ver si me despierto la niña tú si ves que me emociono mucho me pego en codazo a Nicolás no mira me han salido dos a la vez digo doble de esto esto es guapo la verdad es hazte un directo en Twitch no bueno este bueno voy a procurar ahora florito ahora vamos a hacer directo en Twitch te abre la aplicación de Twitch le dice hacer directo en el beta ¿dónde está? busca Twitch ahí tú sabes que estoy por hacer un canal que tiene un torrente de bomba habla más fuerte con él estoy pensando en hacer un canal en Twitch está ahí el puto el PSOE que no te explica aquí aquí y ahora te dice retransmitir veta este retransmitir juego pon charlando ese huevo no va a estar ahí pon charlando nos desplegaremos pronto no vale sí está le va abajo que le ha transmitido y está quita el audio pero no escuches madre mía fin de la práctica es la hora de la verdad así queda en morado ahí y le da aquí inicia mira está ahora te abre el doble clic y me he detenido o aquí bueno, habéis marcado, ¿no? no me da cuenta sí, sí, sí venga, pues voy para allá tengo peña aquí tengo uno aquí abajo que me ha tocado y paso de comer me voy a regresar mucho ahí hijo de la grama tengo uno justo detrás mía Tito ten cuidado ahí no, pero es que cuche pato ¿dónde estás? que sé que estás por aquí ¿dónde estás? mira lo hostia colega ¿de arriba? el de arriba le he endiñado pero va hasta arriba justo, ¿eh? pero si es que le he dado pues está arriba reventándonos a todo, ¿eh? ya ha bajado está en la torre ¿no es que está arriba ya? ha bajado ya, ha bajado ya sí, tengo un franco y un y un sí, sí está lo de ahí venga, vamos agua otro que fuera hijo de puta aquí como que he caído al lado del pollo con las copetas no me ha dado nada para darle 9 segundos 10 apunta aquí antes de tener una suerte que no vea ay, no puede aguantar joder colega pero no cayó delante de es que hay que tener mucha suerte, tío es que cayó justo delante del tío y en el momento me ha pasado igual que buena que vaya a ver si tiene yo es que he caído delante de los dos que he caído he caído justamente en su bocadillo está con la puta que pasa que no puede hacer directo creo que está en directo ah, vale guay je, 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 je es bueno si, quiero un duet Venga, la tercera es la vencida, señores Comprobad el equipamiento y las armas, estamos preparando los piones para el despliegue Enemigos ascendiendo sobre la zona No, no me he llegado, que pego yo aquí Bueno, de perdió al río, echamos con el motivo aquí o qué En el control center, ahí llevamos un montón de volte Esta va a ser buena En la primera planta hay un montón de cajas, ahí podemos coger un montón de dinero El objetivo principal es matarlos a dos Sí, no, no veo nada el tiro Se está caiendo uno aquí, ¿no? Sí Sí, tengo Sí, estoy cruzando aquí a uno Este es un sartarín, ¿eh? Este es un sartarín Me da un colagero sartarín, colega Bueno, aquí yo me quería que haya más cajas, ahí no hay Ah, sí, hay una aquí Vale, otro menos Bueno, pues yo, ¿dinero ahí ya o no? No No, no hay Sí Pues venga, vamos Preparando, mira, antitanque Agro tenéis el dinero Yo cubro por aquí arriba ¿Acá hay el dinero abajo o no? Sí, ¿no? Anda, coño, yo lo cubrí arriba Sí, claro, sí, mismo Que caiga arriba y ya está Esto lo va a quedar No, lo cojo yo por si era Joder, colega Vale No me he dado cuenta Habiera cogido Esta la quiero coger yo No Vale Mira, por esta zona tenemos poca gente Vamos para verde entonces Vamos, vamos para allá Vamos, vamos para allá Voy a coger el contrato ese primero que le pille Hostia Hostia, hostia, no estaba Estamos enfrente Tenemos aquí Envío las coordenadas ¿Están en las casetitas? Voy En la gasa, en la gasa está Venga ya, tío, que no le he dado ni una, cojones Venga, me recupero, me recupero Espérate No te preocupes Yo te ayudo Yo le voy a entrar Ahí, ¿te levanta por el tatu? Si yo entro ya de una también Venga, voy yo también Sí, contana Sí, contana De arriba me ha cogido, de arriba me ha cogido De arriba me ha cogido Venga, es lo tengo entretenido, ¿eh? Venga, me recupero Venga, vamos de cabeza o qué Uno que ellos ruseando Que se ha encontrado conmigo Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 Voy, voy Atriba, hasta arriba Atriba, hasta arriba Bien Está bien Ya ha batido Aquí tenéis buena, ¿eh? ¿No? No Lógica Ni te toquen Venga, yo cogí Yo cogí Teguita no lo ha quitado yo a no pues está ahí está y todo bien vale pregunta pregunta vamos al armamento que no ha cogido de esto como se llama el fantasma pero en verdad yo no me lo voy a jugar te voy a coger a coño digo escucha uno aquí al lado no sé no sé qué tengo yo aquí no sé qué tengo yo aquí que tengo yo fantasma lo que no me da cuenta que me dejará para arriba con que no se dejaba de coger a para otra vez la guitarra 1 vale yo tengo dinero también yo lo de más yo quiero guardar vale yo quiero guardar por si nos morimos algunos para tener para realizar vale en aquí aquí enfrente ahí uno abatido hostia que trae uno no ha marcado hacia atrás y uno lo marcado a vale vale muertos los dos tened cuidado que yo tengo mucho dinero eh pillarte mi dinero tío hay otro hay otro hay otro hay otro vale 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 si si el dinero vale yo estoy servido ya es la es ajustado tiempo de contrato agotado objetivo perdido bueno bueno lo vi está arriba del todo a los pasando hay dos no sé si lo ha marcado yo no sé si lo deja marcado si lo marcan es decir por otra buena forma de aquí están ahí arriba no es fantasma si lo tengo yo a mí se me quitó encima no hay gana voy a coger altura aquí arriba a ver si podemos pillar a los dos de arriba tío estoy todo de arriba está abatido, voy a por esto me voy contigo venga, ese está en camino no es verdad, es verdad, aquí arriba, tened cuidado cuidado en azul voy por las armas no tengo para armas tío, te cago la puta, no tengo venga, va venga, va venga venga pero yo no encontraría para poder tener a la distorsión quien muere, si lo dije yo antes, vamos metiendo por aquí abajo que estamos con Dios, yo lo siento por aquí vale si suelto gas lacrimógeno vamos con el eno que ya nadie vale, hay una aquí, lo guano vale, bueno, esperar como la gaita se debe ser inútil llegada la nueva zona segura no soy inútil ya está, es que no tiene que tirar desplegado de tu zona recibo fuego no comité de fantasma no, me lo ha cambiado el fantasma bueno, si, si, es que si, es chilepollas, estoy más tonto, te lo traes por tu vaya es que yo es que yo hay gente de abajo, ¿no? no, 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 aquí no nos doy nada, eh el radar no pulsa nada que vamos que también está el trato mundo fantasma si tiene arriba esta escalera yo tengo yo tengo para vivir si tenemos tienda si alguno muere os lo digo por si muero para que sepa que tengo dinero y de abajo no nos vendrá nadie 107 por aquí voy a escalera voy a que realmente de escalera si tengo máscara puta donde estaba el que ha disparado estoy en cárcel joven colega sigue sigue ahí sigue en la cárcel ahora nos quedan tres vale esto está lo tocadísimo este olvidarse que no viene una deporte si viene a mí a por él o usted de lo vuestro vale vale aquí arriba aquí arriba aquí arriba bien hemos ganado perfecto muy buena tía con la subarcanada en esta partida subarcanada aunque yo es una mierda pero bueno teníamos todo el chico en nuestro favor ¿eh? ¿se dieron cuenta? si, la verdad vamos aquí mucho fuerte lo he dicho, la tercera era vencía, ya veréis que ha sido muy bueno porque las dos primeras partidas que hemos echado no vea tío que mala tío, y fíjate si, la verdad, la verdad es que si pues esta me la apunto a... va a subir la arcana ¿vale? bola play, a pliarte y la podéis ver y la podéis ver no, mira, el Tana yo solo mapea los dos últimos ¿no? porque si, eso me parece jajajajajaj